que estamos de vuelta que abrimos tercer y último bloque en esta edición de la tertulia de canal 10 televisión si nos ven en estreno hoy es jueves 27 de mayo de 2021 a ver recadito que me había olvidado recadito y esto a quien se lo digo sabe que que va que un programa de televisión sea en directo o sea grabado no influye en la calidad ni en la valoración que pueda hacerse vale ni en si es mejor o es peor cada uno tiene su método cada maestrillo tiene su librillo y ya está y a ver y otra cosa igual se me va a ocurrir que vamos a tener que pasar alguna facturita dos facturas una con ingig y otra por el concepto vale por los castings que hacemos en esta casa ala el recadito del director está dado bueno olivia olivia delgado a ver que recordemos está con nosotros la senadora del partido socialista por la provincia de santa cruz de tenerife olivia delgado también está con nosotros la portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife saida gonzález y al lado de saida está sentado el consejero del pnc coalición canaria en el cabildo insular antolín buenos jorges gracias a los tres por estar aquí me encanta el programa que estamos haciendo hoy pero vamos a darle turno a olivia porque estábamos hablando del decaimiento del estado de alarma de los ertes la posible ampliación de los ertes de los fondos de recuperación que nos tienen que llegar desde europa yo les he hecho hay un buen mix un buen batiburrillo olivia has escuchado lo que opinan en pns coalición y partido popular tú que nos cuentas sobre todo esto bueno la ciudadanía y los canarios y canarias han visto como permanentemente haga lo que haga el gobierno el partido popular siempre tiene la misma respuesta no cuando al principio de la pandemia se decretó el estado de alarma y se concretó un mando único en una situación tan complicada como la que estábamos viviendo y tan desconocida la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años el líder del del partido popular pues salió dando una rueda de prensa diciendo que querían quitar las competencias a las comunidades autónomas y poniendo el grito en el cielo durante todo este tiempo ha habido infinidad de conferencias sectoriales de sanidad de de pero de todo de todo infinidad de reuniones con los presidentes de las comunidades autónomas que por cierto la de madrid no sé cuántas veces plantó al resto de presidentes y presidentas que si asistían a esas reuniones con el presidente del gobierno de españa de cae o está a punto de renovarse el estado de alarma vemos como el partido popular se desmarca y no lo apoya cuando está a punto de terminar el 9 de mayo el estado de alarma el partido popular sale diciendo que poco menos que aquello va a ser un caos y que es necesario prorrogar el estado de alarma por lo tanto el partido popular ha dado más giros que una veleta en la isla en el peor punto de la isla donde más viento hace así de claro así de claro cada momento una postura distinta y esto no es serio no es serio porque estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes y esa crisis sanitaria ha traído unas consecuencias económicas y sociales no sólo a españa sino a canarias donde además partíamos de una situación bastante precaria con unos niveles de desigualdad de pobreza con una dependencia tan brutal del turismo que no es serio eso no es serio y lo está bien viviendo la ciudadanía y la ciudadanía que nos pide que ante momentos de tal envergadura como ésta seamos capaces de ponernos a la altura y seamos capaces de ponernos en la piel del padre de familia que va a levantar la persiana de un negocio levantándose a las cinco de la mañana y que ve que no le da para llegar a fin de mes eso es lo que esperan de nosotros y nosotros lo que hemos estado haciendo en el gobierno es criticaba antes saida el número de veces que se ha presentado el plan de recuperación un plan de recuperación tan potente como ese no se hace de la noche a la mañana son 200 medidas en el plan de recuperación donde un centenar son medidas y otros centenar son reformas reformas porque porque hay que atajar la precariedad por ejemplo laboral que hay en españa y esa precariedad laboral hace que en canarias haya mucha población en situación de pobreza porque no se puede estar encadenando contratos temporales de un día de dos días de tres días el 37 por ciento de los contratos temporales que se hacen en españa son de menos de una semana y eso habrá que atajarlo y eso por ejemplo es lo que va en las reformas del plan de recuperación porque ese dinero que viene de europa y que menos mal que va a llegar porque algunos fueron a europa a criticar al gobierno de españa para que no llegaran esos dineros a españa algunos fueron al congreso a votar en contra de los presupuestos generales del estado que incluían 27 millones 27 mil millones de euros anticipándose a que para tener esos 27 mil millones para ir aplicando las medidas que mandamos a europa con el plan de recuperación hasta que llegara el dinero de europa algunos fueron al congreso votar en contra de eso fueron al senado a votar en contra de eso en donde estamos en que es necesario estar a la altura en momentos tan importantes como estos para dar respuesta a las necesidades de los canarios y las canarias o estamos haciendo oposición permanentemente el ingreso mínimo vital una medida importantísima un derecho subjetivo 3 mil millones de euros en los presupuestos generales del estado que no se va a financiar el ingreso mínimo vital con el plan de recuperación porque no se pueden financiar medidas que supongan déficit estructural se financiará con presupuestos generales del estado pero si hay una partida de 300 millones de euros en el plan de recuperación para acompañamiento a ese ingreso mínimo vital para poner en marcha otra serie de convenios por ejemplo para atajar la pobreza energética para que las personas tengan tengan para comer todo eso va acompañado al ingreso mínimo vital el ingreso mínimo vital ya llega a 300 mil familias estamos hablando que en toda españa las rentas que tenían todas las comunidades autónomas impactaban en 250 mil familias y estamos hablando de medidas que se han puesto en marcha durante 20 años en un año con el ingreso mínimo vital ya llegamos a 300 mil familias en eso es en lo que está trabajando el gobierno de españa en prorrogar esos jertes tan necesarios para canarias porque dependemos del turismo muchísimo y se han prorrogado los jertes como con el diálogo social a veces es difícil llegar a esos acuerdos porque hay que poner de acuerdo a muchas partes y eso es en lo que se ha estado trabajando de hecho en el plan de recuperación que se ha mandado a europa se ha dejado muy claro que todas las reformas que se hagan será dentro del marco del diálogo social las reformas en las pensiones será dentro del marco del pacto de toledo en los acuerdos que hemos llegado todos y donde han estado también trabajando los agentes sociales por lo tanto un plan de esa envergadura no se improvisa ni se hace de la noche a la mañana es un plan muy complicado son 70 mil millones de euros que se van a movilizar en el periodo 2023 y que estamos convencidísimos de que es importantísima la colaboración pública privada para que ese dinero llegue al tejido productivo para modernizar el tejido productivo y desde luego para diversificar la economía de canarias bien les voy a pedir una ronda rápida antes de irnos a las frutas tropicales de ronda casi respuestas tipo tipo test antes tengo que contarles una cosa disculpen nos está preocupando mucho una situación que se está dando en un municipio del del oeste de tenerife canal 10 televisión ha hablado con un miembro de la oposición en este municipio que nos cuenta lo siguiente hoy hemos querido recordar que tenemos vecinos y vecinas en el municipio que están fuera de sus casas que se han visto obligados a desalojar sus viviendas a consecuencia de un derrumbe provocado por unas obras que se ejecutaban en un solar anexo en la calle el carmen en puerto de santiago un solar situado entre las calles el carmen y el sol obras sobre las que se tenían dudas del principio que esta oposición la ha planteado desde el primer momento obras que provocaron en noviembre del año pasado ya hace seis meses las primeras grietas en la calle sobre las que solicitamos que se hiciera un estudio geotécnico para garantizar la seguridad no sólo de las viviendas sino también de los transeúntes y el tráfico estudio que no nos cuesta que se hiciera porque no nos siglos si lo han hecho no nos lo han facilitado si nos han facilitado el expediente un año después de solicitarlo más de un año después incluso de solicitarlo y hemos pedido también las actas policiales sobre las continuas visitas por llamadas de los vecinos que nos cuesta que la policía local ha hecho a la zona porque presencia de grietas por ruidos etcétera y que aún no nos han llegado no entendemos que las cosas no se han hecho bien desde el principio así lo hemos dicho desgraciadamente ya sobre lo que se ha pasado no podemos hacer nada más que exigir responsabilidades pero sí podemos exigir que la situación que tenemos ahora que es de una situación de parálisis absoluta que la obra no avanza que se consiguió asegurar la vivienda pues reponiendo gran parte de los escombros que se sacaron de ese talud para para garantizar la estabilidad de las casas pero una vez garantizada la estabilidad los trabajos no avanzan y ni la empresa responsable ni el ayuntamiento parece tomar cartas en el asunto y los días siguen pasando y esas personas que se han visto perjudicadas sin quererlo y sin tener la culpa de nada siguen estando fuera de sus casas en complejos hoteleros en casas de alquiler por ello lo que exigimos es que la corporación tome las medidas que tenga que tomar y las más drásticas en la defensa del interés común y el interés común está en que sus vecinos y vecinas primero vuelvan a sus casas que se les reponga el daño que se les ha causado probablemente los dolores de cabeza no pero si tienen derecho a una indemnización y una responsabilidad patrimonial que ya se tendrá que dirimir a quien le corresponde si a la empresa o al propio ayuntamiento y en tercer lugar que se reponga esa vía que es fundamental para el resto de vecinos que ahora mismo no pueden acceder ni una ambulancia ni un vehículo de emergencia porque la calle está totalmente cortada ni siquiera para el tránsito peatonal con lo cual tenemos que resolver todas esas cuestiones en el menor tiempo posible y ahí es donde debe poner los esfuerzos el ayuntamiento de santiago del teide y creemos que a día de hoy no lo está haciendo bueno anotación apunte informativo hecho vamos a hacerles una ronda de test venga empezamos por saida saida gonzález portavoz del partido popular en el cabildo insular de tenerife hemos estado hablando de los fondos de recuperación nacional etcétera bajemos un nivel vengámonos lo vengamos ven vamos a venirnos a la comunidad autónoma en el parlamento de canarias esta semana habido sesiones plenarias entre los asuntos que allí se abordaba era el del consejo rector de la radio televisión canaria que o ha quedado bloqueado vamos a ver qué pasa con este servicio público tremendo y si finalmente les va a dar por debatir sobre el modelo del ente público etcétera saben ustedes que nosotros aquí les hemos venido contando que hay una guerra empresarial escenificada en el mundo parece que en el mundo político una guerra mediática porque claro un contrato de 140 millones de euros resuelve la vida a cualquier empresa mediática de este archipiélago que somos todas como como somos no hay escasitas en muchas cosas no en fin hemos conocido que el peso en el parlamento de canarias se ha abstenido ante el nombramiento de esta de este nuevo consejo rector si podemos canarias a votar en contra ha votado en contra partido popular coalición canaria a favor bueno saida gonzález que nos cuentas de esto rápidamente que según el psoe cuando hemos votado a favor nosotros según el psoe como nos tiene acostumbrados la culpa la culpa es de coalición canaria y el partido popular le suena es una cosa sistemática la culpa del pues según el partido socialista de no sacar adelante sus proyectos siempre del psoe y del partido popular y de coalición canaria o coalición canaria dependiendo de la institución en el cabildo toda la culpa del mundo y más de coalición canaria por suerte a nosotros no nos rosa porque llevan diez años gobernando pero bueno en el caso en el caso del gobierno de canarias con con la con la renovación de la junta pues lo que está claro es que los que se estuvieron de sus propios miembros puestos por el partido socialista fue el partido socialista y nosotros que votamos sí la culpa es nuestra olivia delgado radio televisión canaria pomares parece que no puedes formar parte de este consejo rector ustedes se abstienen coalición partido popular votan a favor de ese de esos nombramientos y podemos votar contra que nos cuentas de esto bueno nuestra abstención ha sido coherente con lo que nosotros opinamos de los miembros de ese consejo rector no lo que no es coherente es que se vete al director del ente yo creo que aquí hay que como administrador único de momento yo creo que aquí lo importante es que pensemos que reflexionemos todas las fuerzas políticas en que hay muchas personas que trabajan en la televisión canaria excelentes profesionales que están muy preocupados y que hay que dar una solución a esto y esa solución tiene que partir por el diálogo y por la generosidad nosotros hemos votado en coherencia a lo que pensábamos con respecto a los miembros propuestos en fin ya tú mismo Eduardo lo has dicho no yo creo que aquí hay que tener generosidad alturas de miras y ser capaces de sentarnos todos y llegar a un acuerdo por el bien del ente público y de esos trabajadores esos profesionales que están muy preocupados por la situación de la televisión canaria y esos a lo que nosotros hacemos un llamamiento muy bien antolín radio televisión canaria bueno yo creo que aquí quien único yo creo que nadie ha estado a nadie yo creo que aquí quien único ha vetado a la sociedad y a la ciudadanía y al interés de lo público en el gobierno este pacto de las flores marquitas que está demostrando que le queda muy grande lo de las flores yo creo que todavía no es ni semilla yo vamos a ver la excusa que ha dado el PSOE para votarse o no votarse a lo que ellos mismos propusieron hasta otro día lo apoyaban es que no podía tener más votos la junta rectora que el director general pero es que lo que tiene que ser negociar sentarse y hablar y no rendirse a los que parece ser un interés privado de varios grupos apoyados por algunos partidos que dicen que son los defensores de lo público y ahora parece que están defendiendo lo privado ante el interés público de un medio o sea no se entiende que hace unos meses partidos que vienen hace años demandando un cambio de gestión en lo público en la televisión pública ahora cuando parece ser que se dan los pasos con el consenso previo que ha habido previamente de todos los grupos de crear un grupo único votado en común ahora esos partidos que venían demandando eso ahora plegándose al parecer a los intereses de dos grupos privados voten en contra es una incoherencia perdona que estoy en contra contigo Lidia pero no puedo compartirlo si esa es la coherencia que demuestra el PSOE o por lo menos esta facción del PSOE que yo confío que no sea el PSOE yo confío que el PSOE tenga otra coherencia creo que deberían repasar y cambiar su forma de hacer las cosas o sea han votado en contra de la gente que ellos proponían pero es que además a su socio de gobierno llave nos guste o nos guste el socio de gobierno llave que es Casimiro Correlo asociación Solita Gomera es que lo han vetado a ver si lo han vetado porque a la persona que había propuesto su partido lo han dejado fuera o sea han ido en contra de sus socios de gobierno o sea han hecho oposición a sí mismos o sea yo les pido que la distribución pública la conviertan en lo que tiene que ser un ente público que transmita el valor de los canarios que transmita conocimiento de los canarios que den entrada a toda la gente joven y empresas locales canarias de difusión que hay y se dejen de usar la distribución pública canaria como un negocio privado de unos pocos bueno ha llegado el tiempo gracias Antolín gracias Olivia gracias Zayda por este último tema y por haber sido tan breve nos vamos tenemos cuatro minutos para las frutas tropicales ¿vale? Olivia venga vamos tu primer aguacate ¿o qué quieres dar? ¿un rastrillazo o una caricia primero? ¿me tienes preparada o no? venga voy a dar la caricia la caricia la caricia el aguacate de oro de Olivia Delgado esta semana pero me vas a permitir una excepción yo quiero darle una caricia también a Zayda porque las dos nos apasionamos en el debate y antes nos apasionamos y yo les doy una caricia a los tres yo les doy a los tres me sumo a la caricia butua que esto es un que nos apasionamos las dos a Eduardo le encanta que nos embronquemos que eso le da audiencia cuando esto es un mar de calma luego yo me siento mal pero en el fondo digo vidilla, vidilla bueno pero todo siempre dentro de un clima de concordia que es lo que nos gusta a nosotros que tenemos ese espíritu del 78 nosotros y aquí todos podemos dar nuestra opinión no es necesario convencer al de enfrente con dejar clara nuestra opinión ya es suficiente Olivia pues nada vamos con caricia aguacate de oro ¿a quién se lo damos esta semana? pues yo lo voy a dar a turismo a turismo en la isla de Tenerife porque se ha estado trabajando muy duro los datos de las reservas son buenos tenemos que seguir trabajando en esa campaña de marketing para para que seguir promocionando la isla y es que la economía no justo o no es muy dependiente del turismo y también por supuesto desde luego y creo que esta lo hago en nombre de los tres a todos esos efectivos que han estado trabajando en la extinción del incendio y en nombre de este canal muchas gracias Eduardo Olivia cuéntanos también cuál es tu hayas dado tu aguacate de oro aquí le ponemos una cáscara de plátano en el suelo por si resbale yo no quiero que resbale pero la cáscara en el suelo la cáscara en el suelo se la voy a poner al partido popular por esa deslealtad en el problema que hemos tenido con Ceuta donde hemos visto como Marruecos ha intentado chantajear al gobierno de España no ha medido bien Marruecos no esperaba la reacción unánime de Europa y desde luego que el gobierno de España ha actuado de forma extraordinaria en un problema extraordinario porque en menos de 48 horas devolvió a más de 6.000 personas y desde luego desde el primer momento reforzó los efectivos con 300 policías nacionales y 100 guardias civiles para trabajar allí y por eso mi cáscara de plata no es para el Partido Popular muy bien pues ahí queda la primera cesta de frutas tropicales de Olivia Delgado senadora del PSOE en la tertulia de Canal 10 Olivia muchas gracias muchas gracias venga vamos con Antolín es que a ver yo les cuento un juego cuando yo me vengo a este lado tienen que pasar el plano primero por mí porque si no liamos al realizador Antolín cuéntanos ¿qué traes tú hoy en tu cesta de frutas tropicales? a ti te gusta empezar con las cajas de plata lo malo primero el rastrellazo primero bueno yo voy a a cruzar la la caja de plátano con el aguacate de y yo le voy a dar mi caja de plátano para que se resbale se dé un golpito que no sea sino leve pero le haga reaccionar al gobierno de España que pierda un poquito el equilibrio que no se caiga el presidente Pedro Sánchez y también al gobierno de Canarias a sus súbditos de Canarias que son sumisos en algunos temas y en concreto y voy a decir por qué en concreto con el tema de la inmigración yo comparto y me alegro y celebro la relación que ha tenido el gobierno del estado con ese atraco esa 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 ese intento de chantaje o ese chantaje del gobierno de Marruecos con Ceuta pero esa situación extraordinaria Olivia y más tú que eres una política tinerfeña y sé que luchas por Canarias luchas por Tenerísimo me gustaría que oíte decir que la situación que llegamos viviendo en Canarias el último año con la inmigración es tan extraordinaria como mismo como la de Ceuta y sigue siendo extraordinaria y no hemos visto en todo este año el interés ni el viaje del presidente Sánchez Sánchez estuvo aquí en verano a bañarse y a jugar con sus amigos pero no ha sido capaz de visitar y atender mandó a sus súbditos aquí como si fuese bienvenido un ministro en Marcia y lo que hizo fue pelearse con todo el mundo y hemos escribido a la Comisión Fuerteventura yo creo que Canarias los canarios de Canarias y las personas que vienen aquí buscando un futuro mejor merecen un mínimo de respeto por parte del gobierno de España y por el gobierno de Canarias que nos está dando yo creo que esa es la cajera de plátano y va una manilla completa para que todos tengan la suya bien vamos con el aguacate de oro vas a dar una aguacate si el aguacate vamos a compartirlo va a ser a todos los medios de seguridad a la Bifor a los medios a los profesionales del cabildo de otras administraciones que no han ganado a la Palma a la UME creo que su labor profesional ha quedado demostrada las condiciones no eran las digamos las mejores la orografía hay barrancos muy profundos sin acceso dificilidad por tierra por aire muy complicado unas condiciones muy adversas y la verdad que dentro de la gravedad han sido capaces de que esto no fuera mal tú lo dijiste antes si hubiese pasado a Granadilla a Boyaflor habría sido una catástrofe sin parangón y bueno hay que felicitarnos premiarlo pero no solo ahora ahora le damos aplausos pero dentro de un mes hay que darle aplausos y cuando reivindiquen sus justas reivindicaciones hay que apoyarlos y ahí sí los quiero ver ahí quiero ver al PSOE quiero ver al grupo de gobierno cuando estas estas personas vengan a reclamar lo que le corresponde que muchas veces no se les da gobierne quien gobierne estén a su lado sean ellos o sean otros partidos no solo estén a su lado como dan oposición muy bien Antolín muchas gracias por tu cesta de frutitas tropicales y a ti a todos ustedes por el buen canarias sabes que es un placer siempre que ustedes pasen por aquí yo estoy encantado vamos con te iba a llamar le iba a poner un diminutivo pero no vamos a hacer lo que hay que ser serio mira como a ver plano para Zayda y su cara miren como me mira ustedes creen que yo te han mirado muy mal puedo quedarme aquí así impasible bueno yo sé que en el fondo eso es que le muevo la confianza eso es que le muevo algo Zayda yo te veo ahí con tu cesta de frutas tropicales con que empiezas pues mira mi aguacate evidentemente me uno a los trabajos que se han realizado en la extinción de incendios concordia con los aguacates pero mi aguacate esta vez va para la policía y la guardia civil que siguen trabajando y para la familia de Ana y Olivia sobre todo para su madre que ya se cumplió un mes de la desaparición de las niñas y bueno pues todos están trabajando todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado están trabajando activamente por intentar encontrar a las chiquillas yo no me quiero ni imaginar lo que tiene que estar pasando esa madre y su familia de no saber donde están y esperando todos y confiando que el amor de ese padre por sus hijas bueno pues las tenga en algún sitio y esté en algún sitio pero que estén si el amor o la salud mental efectivamente vamos a confiar en la existencia del amor que bueno parece ser que la madre incluso señala que el amor que tiene por sus hijas la hace pensar que están en algún sitio por lo tanto dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para que esas niñas aparezcan finalmente y mi cáscara de plátano va para el partido socialista como no puede ser de otra manera obviamente compartimos las cáscaras de plátano esto es que apoyen la ley alimentaria al plátano al PSOE con tanto de la pesca que también tenemos que hablar mucho y tal perdón Saida que te comentamos gracias pero es que la capacidad del partido socialista en todos los ámbitos institucionales para echar la culpa a otros partidos y nunca en ningún caso hacerse responsable de sus actos como es el caso de que la situación provocada en Ceuta con Marruecos vino provocada por acciones del partido socialista previa junto con su socio de gobierno Marruecos dice que es por culpa de Pablo Iglesias no, eso fue previo eso fue previo luego vino lo del frente polisario y la persona que trajeron bueno pues a recibir asistencia que está en Murcia pero todo eso se olvida porque la culpa siempre es los demás y si te pones a mirar todas y cada una de las cosas que hace el partido o no hace el partido socialista la culpa siempre es los demás por lo tanto mi cáscara de plátano para su actividad artística de responsabilidad de responsabilizar a los demás a mi me parece maravilloso este programa porque yo les digo las frutas tropicales no se discuten y se aguantan las ganas ahí porque mira que se lanzan cositas me encanta la capacidad de autocontrol que tienen los tres yo no sé si yo sería capaz de morderme la lengua tanto bueno muchísimas gracias a los tres es un placer inmenso me ha encantado este tiempito de televisión local que hemos compartido con toda nuestra audiencia seguro que es del interés de todos ellos espero verles los osiquillos por aquí muy pronto ¿vale? cuando viera muchas gracias a los tres y ahora ya ustedes saben que yo cada final a ver tengo que hacer yo mis cosas que soy el hombre autopromo yo bueno primero recomendación de Canal 10 Televisión este fin de semana en la victoria de Asentejo se unen los caldos los buenos caldos nuestros vinos con la poesía promo de la casa cada día de lunes a viernes en Sanadur Radio la radio la radio en la que algo está pasando les contamos cómo despierta la isla de Tenerife despierta Tenerife de 8 a 10 de la mañana cada día en Sanadur Radio ahí tenemos una fórmula inventada que no tiene nadie temazos tum tum pa y todo el análisis la información las opiniones que ustedes puedan puedan imaginarse ¿qué más me quedaba? la programación de Canal 10 Televisión que estamos haciendo una apuesta tremenda por el entretenimiento local además estamos ya pendientes del último toque de queda de esta temporada que se graba ya con público aquí en La Jaima en el Centro Hípico y de Ocio Oceanado y eso para nosotros es una alegría inmensa poder abrir esto a ver si les podemos ir contando también de nuestra división de espectáculos todo lo que estamos preparando para los tiempos que se nos vienen encima con todas las medidas de seguridad eso está claro y tres Centro Hípico y de Ocio Oceanado restaurante en la terraza magnífico estupendo todo abierto bien ventilado con unos precios estupendos que se adecúan a la calidad de nuestros productos y además si son residentes pueden aprovechar y darle un paseíto a los chiquillos en caballo por cinco euros repetimos si eres residente y te vienes a Sanadoo le das un paseo en caballo a los chiquillos por cinco euros bueno que lo dicho que nos vamos que muchas gracias a todo mi equipo técnico que los hago sufrir un poquito ellos a mí también también a la dirección de esta casa de este canal a la propiedad al CEO Jorge Suárez don Carlos pues gratitud infinita por permitir que uno haga lo que quiere y encima pueda vivir de ello ala que a ustedes se les quiere un montón que volvemos el próximo el próximo jueves creo que no el siguiente chao